El escritor Roberto Miralles nos cuenta la historia de Santiago, un joven al que la vida le da un duro golpe al perder a su verdadera madre. Pero al volver a la ciudad de origen tiene que vengar la muerte de su progenitora sin imaginar lo que le viene encima. Gracias por ver el video.